Todo preparado, se mueve el Huataco en su jaula, ahora está listo. Seguimos esperando y ya abren las compuertas y están en caramás, Pid y Yule, el Huataco, Aquiles, afuera Guimazo, luchan. En los primeros 200 metros de carrera el Huataco domina por el pescuezo Mais Pid y Yule. Le ataca adentro y se empareja en la lucha por la delantera. A cuerpo y medio, Mister Ben Víctor en el tercero, a dos en el cuarto, Ribot Bercuco a uno. En el quinto, Guimazo a uno. En el sexto, luchan refinería y Aquiles. Más atrás corre Los Plesios, luego Sismólogo y el último es de El Platino. Se acercan al poste de los mil metros, sigue la lucha por la delantera. Mais Pid y Yule domina por cabeza el Huataco, segundo el pescuezo. Mister Ben Víctor adelanta mucho a Fuericione. La lucha por la delantera, a medio cuerpo adelanta adentro. Ribot Bercuco y se empareja también los cuatro. En una gran batalla en los 700 metros finales. Mister Ben Víctor, medio cuerpo al frente, uno ahora. Segundo Mais Pid y Yule a uno, el Huataco tercero. En la cuarta posición Mister Ben Víctor, el quinto avanzando mucho adentro. Es de Gimazoa. Se acercan ahora los 400 y Ribot Bercuco. Se despega con cuatro Mais Pid y Yule, segundo a dos. Gimazoa se coloca en el tercero, el cuarto lo tiene Aquiles. Están faltando 200 metros para el final y Ribot Bercuco domina por cinco cuerpos. Gimazoa para el segundo lugar, el tercero afuera de los Pleasure en pelea con Aquiles. Ribot Bercuco ya tiene la carrera y está ganando por tres cuerpos. Para el segundo, los Pleasure con Aquiles cuarto. Rindió Gimazoa, el quinto lo lucha en el platino y simuló gol.